Nuevamente este miércoles 3 de julio, funcionarios de la CAAC, Costa Ricense, Seguro Social, quienes laboran en el área de salud y en el hospital Escalante Pradilla, se manifestaron por las principales calles de San Isidro de El General. ¿En contra de qué están? Punto 1. La ley 21097, que es una ley de servicios esenciales en la que quiere atarnos a todos de manos donde todo es esencial. Entonces, si todo es esencial, ya no podemos salir a ninguna manifestación ni nada porque inmediatamente va a ser una huelga ilegal, ¿verdad? Punto 2. La ley 21049, que es una ley que hemos llamado ley mordaza, una ley anti huelgas, que no nos permite a nosotros manifestarnos ni ejercer nuestro derecho a salir a las calles y demostrar nuestra disconformidad en el gobierno. Bueno, imagínese un país en el que usted no pueda expresar su disconformidad o que los del Poder Ejecutivo quieran hacer lo que les da la gana, los del Poder Legislativo quieran aprobar leyes que ellos quieran y ya, y el pueblo callado. Ellos nos quieren someter a eso. Punto 3. Viene un proyecto contra el empleo público, entonces, a rasgos generales, esos son los tres proyectos en los que estamos protestando y le estamos diciendo al pueblo que se nos una, porque realmente una ciudadanía, un costarricense que no pueda expresarse, que quiera limitar su voz, eso no estamos de acuerdo para nada. En el caso del Hospital Escalante Pradilla, según datos de dirección médica, se sumaron 50 funcionarios de las áreas de nutrición en un 24%, un 25% del personal de vigilancia, un 33% de farmacia, un 2% de mantenimiento, 28% de laboratorio, un 4% de presupuesto, 34% del personal de aseo, 6% del personal de lavandería y 18% del personal de la dirección. Apoyar a los estudiantes en sus emociones que tienen, las inconformidades que también nosotros, los adultos, como padres de familia, como también tenemos hermanos que están estudiando, y que las políticas del gobierno también afectan de manera directa, ¿verdad? Lastimosamente, lamentamos que tengamos que interrumpir un servicio esencial, ¿verdad? Pero el gobierno nos tiene con bastante malestar y la única manera en la que nosotros podemos poder hacerle conocer al gobierno de que no estamos de acuerdo con sus políticas, es saliendo a las calles, ya se han agotado todas las vías administrativas para que él nos tome en cuenta, para que él nos escuche y no se ha podido, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros hacemos el llamado tanto a los funcionarios públicos como a las familias de que nos apoyen en este movimiento social, ya que nos está afectando directamente tanto al bolsillo como a las condiciones laborales. Un grupo de estudiantes también se sumaron al movimiento. Porque el plan de educación Faro está muy mal planteado, necesitamos que se plantee mejor, no estamos ni en contra ni a favor de Faro, lo que pedimos es que el presidente, la gente que está con el plan, que dé más lineamientos, que se van a seguir por Faro, es que ya las generaciones que tenemos acá están por bachillerato, saben, iban preparándose para bachillerato, y en menos de cinco meses ya cambiaron todo para Faro. Usted va a le preguntar a un profesor, va a le preguntar a un estudiante décimo qué es Faro y aún no saben. Un DECA anunció que mañana se sumarán también más manifestantes. Con respecto a estas manifestaciones, precisamente las autoridades de la CACO Saricense Seguro Social, dijeron que están haciendo esfuerzos para que prevalezca el acuerdo suscrito con las representaciones sindicales en febrero pasado. Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, el doctor Roberto Cervantes, gerente general, indicaron que están procurando una solución jurídica y política para garantizar los acuerdos alcanzados, de manera que se impida el movimiento de huelga que están anunciando las agrupaciones sindicales para este jueves. Nuestra intención es que prevalezca ese acuerdo y estamos haciendo todo lo posible por encontrar las soluciones para que ese acuerdo perdure en el tiempo. Y es por eso que hago una petición, no solo como presidente ejecutivo, sino como miembro de una junta directiva que piense igual y un equipo de gerentes, un llamado a que prevalezca la paz, el diálogo y que permanezcan abiertos los servicios de salud de los cuales dependen los costarricenses. En Pérez Celedón mañana esperan reunirse en el auditorio del hospital y ahí definirán las acciones a seguir. ¡Gracias!